¿Qué pasa chavales? Seguimos con el Tomb Raider, ya con la zona esta limpia, que bueno, si mal no recordáis, consistía en poder pasar a lo bruto, totalmente en sigilo, la verdad hasta el final hicimos una meta de ambos, y bueno, ahora ya lo que tenemos que hacer es escalar la catedral y encontrar la entrada, que es lo que pone, escalar la catedral para encontrar la entrada, correcto, pues bien, vamos a seguir un poco más con la misión principal, a ver si tengo ya un momentito y voy a... y intento hacer las tumbas que me quedan atrás, que quedan pendientes, que esto de las tumbas sí que intentaré subíroslo todo, aquí, no sé si es que tengo que usar el gancho, la verdad es que me he liado porque llevaba la bomba en la mano, y me he liado un poco, porque hasta allá arriba yo no creo que vaya a llegar, vale, teníamos que usar el piolet para poder llegar, bueno, ya estamos en la parte de arriba, aquí hay un nido, hay flechas que antes me quedé sin ellas en medio del combate, aquí hay un documento, eso creo, bueno, hay una mejora para nuestro arco principal, poleas mejoradas, las poleas se ajustan para reducir la pérdida de tensión, como entra el tiempo de apuntado con la máxima tensión, pues me viene de lujo, porque a mí el arco es una de las armas que más me gusta, bueno, vamos a ver si encontramos cómo subir a la catedral, bien, 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 ¡Suscríbete! Bueno, dos pieles de estas, que van a venir bien para crear más objetos. Aquí no sé muy bien lo que hay, no sé si es para subir. Es que yo creo que me he liado, me he ido para donde no era. Pero bueno, menos me ha salido para encontrar una reliquia más. Una flecha fina, acanalada y partida en dos. La base me resulta familiar. La base es similar a las puntas de flecha que se encuentran en América. La técnica es... Bueno, Diego... Bueno, aquí es por donde había subido antes, creo. Bueno, está claro que por aquí no voy a subir a la carrera de Gal. Y es por qué ha sido porque me he liado, simplemente. Pero bueno, me ha venido bien porque... He encontrado... Alerta, parece que hemos perdido contacto con el equipo que barría el fondo del valle. ¿Podéis verlos? Bueno, es otra forma de... Podría haber estado en la tierra, se podría haber hecho por aquí abajo y con el árbol. Yo lo he hecho por el otro lado y bueno, menos he encontrado... Un par de objetos más. Voy a tomar por culo. Ahora aquí así que no veo por donde tenemos que ir. Está claro que hay arriba, pero... Bueno, esto viene de lujo. Voy a lanzar el piolete así. Para acceder a sitios más lejanos. Viene muy, muy bien. He ido al foro durante un mes para hoy. Viene muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡No es posible! ¡Mira que lo sabía! ¡Suscríbete! 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 ¡No se jode porque lo tengo que volver a hacer todo! A ver si ahora no hago el paquete Y no manqueo Vale, no parece que hay ningún enemigo de nada Un momento Parece Muchos inundados Parece que hay una entrada ya a la catedral Ya estamos dentro Hay mucho oculto en estas ruinas No se puede acabar demasiado rápido Ni demasiado difícil Los hombres tratan de ir conciente ¿Tienes preocupación? Porque ya no tenemos tiempo para la cautela Y tampoco para la paciencia En el caso Con todo el respeto Si todos mis hombres mueren hay llamada Aquí somos todos prescindibles comandante Lo que importa son los resultados No juguemos demasiado Debe sergana Debe sergana Ni visual ni por tanto En el caso Procede sin ellos Eso vale controlar el protocolo de la misión Señora ¿Puedes cumplir su objetivo sin ellos? Señora No creo que estemos solos aquí abajo Necesito apoyo táctico No Estamos demasiado dispersos en este bar Si sientes que te persigo Te sugiero que vayas madera ¿Puedes cumplir? Bueno, va a ser amigos Parece Ahí está Ana Tiene que estar ahí abajo Joder, Lara No es demasiado Está para ti, Lara Pero también Sé por qué no has apretado el gatillo Dispara y mis hombres acabarán contigo en segundos Es lo único que hacen mejor que tú Cállate, Ana No te muevas No tienes escapatoria Matadla ¡Ahora! Esos generadores van a hacernos caer a las dos Mierda Lara ¡Lara! No, no puedo aguantar Va Va a removerse Reconsidera mi oferta, Lara Antes de que sea tarde Cuando traicionaste a mi familia Ya era demasiado tarde Lo ha disparado Lo ha disparado Lo ha disparado y le ha dado Creo Algo está masacrando a mis hombres Ahí abajo Si ellos no lo encuentran Tú tampoco lo harás ¡Vete a la mierda! ¿Cómo? Croft está de camino Matadla Y traedme ese maldito atlas Bueno, chicos De momento lo voy a dejar aquí Ya estamos dentro de la catedral Bueno, parecen las catacumbas De la catedral, más bien Bueno, como siempre Creo que os haya gustado el vídeo Y... Ha reunido a la gente del valle Los ha sacado de sus chozas Y ha ayudado a que consigan unas cuantas victorias Y suscribíos al canal Para los que no estéis ya suscritos Así que bueno Nos vemos en el siguiente Y adiós